Música Hay que esperar indicaciones Una pistera señorita Buen precio, hay diferentes Venga, vamos a hacer el paseo Les voy a llevar el recorrido Para llevar a la tabla Para llevar a la tabla O poder dar la tabla No, no, todavía no Mi hermano las quiere ver No, 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 todavía no No, 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 ya no No, 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 no No, 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 no El señor no me acordaba ¡Gracias! 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 Vamos a tomar un pequeño tour en nuestro museo unos 10 minutos más o menos cualquier duda que tengan durante el recorrido pues me pueden consultar Bien vamos a hablar de diferentes temas un poquito de historia de cultura que jade principal implica relaciones de este mineral con la cultura maya pero creo que cuando escuchan la palabra jade y el cementerio verde realmente existe una variedad de colores, cada uno de ellos con una característica, un significado un valor diferente pero por ejemplo la civilización maya 2000 años atrás únicamente conoció jade verde y negro porque el resto de colores han sido descubrimientos que se han hecho a través de los años resulta que en el año 98 en la altura y noviembre consecuencia del huracal Mich gracias a un lavamiento de tierra se descubre en rosa, lila, celeste y blanco eso sí estos cuatro colores son descubrimientos de una sola vez parte de la roca que vieron afuera en ese caso era un bloque grande pero el cale también se encuentra en presentaciones más pequeñas realmente luce como una roca común y corriente que muestra solamente su oxidación o su cascarón por fuera pero siendo un mineral metamórfico no sabemos que color nos va a ofrecer hasta que la cortamos o hasta que la cortamos ellos salen a la la que ¿Me ayudas? Ah, no quiero, yo tengo un culo. Ah, no, por eso no te venía a comprar nada, güey. Ah, no, por eso no te venía a comprar nada, güey. Ah, no, por eso no te venía a comprar nada, güey. Ah, no, por eso no te venía a comprar nada. Ah, no, por eso no te venía a comprar nada, güey. Ah, no, por eso no te venía a comprar nada, güey. ¡Ahhh! 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 ¡Mira el iguano! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho! ¡Ok, por siempre! ¡Mucho! 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 la ciudad de la ciudad de Guadalajara La ciudad de México ¡Suscríbete! 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 ¿Una ensilada 50? ¿Cuánto limonada y el crema? Ah, falta la pizza. ¿Puede la mixta taca? ¿Ya está? ¿He podido, mamá? ¿Le damos aquí? Recibale al joven, por favor Gracias 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 Mira tu pulsera de aquí te va a comprar yo ¿La ensilada? Gracias ¿Cuál es para estar aquí? ¿A la escena? ¿Nada? ¿No, mamá? ¿Ya, mamá? ¡No, mamá! Fotografías al guante Junto con una mexicana Junto con una mexicana ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!